En realidad supera la ficción, pero bueno, yo los invito a ver una obra de teatro porque no solamente tenemos festivales y teatro en Carlos Paz, sino que también en la ciudad de Córdoba hay distintos espacios culturales que funcionan en verano. Uno de ellos es el Teatro La Brújula, que está en Alta Córdoba, y allí todos los lunes se presenta un espectáculo con tres mujeres muy fuertes. Una de ellas es Gladys Florimonte, que le aporta el humor, Andrea Guidone, que después de los otros días de la semana se temporada en Sex en Carlos Paz, y la cantante Sebelin Liendo, nuestra compañera, nuestra amiga de Canal 12 del programa de Lagarto. Así que hoy estuvieron acá en el canal contándonos un poquito cómo va eso que funciona los lunes acá en Córdoba capital. ¿Y vos estuviste cantando también? No, con esta voz de cacho rastaña, no, no. Casualmente por eso. No, no, la gata varela, no, la nota la hizo como la gata varela. No, claro. Casi, casi hoy vengo. Ah, entiendo. Ahí es del desgarro. Le podías darle tu voz. Pero Ebeni canta muy lindo, escúchala. Vamos a ver. Bueno, la obra es un producto de Madame Tango que ya viene hace muchos años a través del tiempo, en distintos formatos y en distintas localidades y en distintos países. Así que en este caso en Córdoba hicimos como una selección, un extracto de lo mejor. Andrea dirigió el espectáculo, ¿eh? Ebeni canta, acá Nico Továrez este baile y yo hago la parte de humor. Es un show que nunca te aburrís, este, al canto, baile, actuación, como dijo Gladys, humor. Con Gladys hace años, ya que estamos trabajando juntas, es un personaje hermoso porque tiene la capacidad de la improvisación. Entonces eso nos enseña, eso es escuela, es calle y la verdad que eso nos impregna un poquito de eso a todos. Mira, qué lástima que Mariana está así con la voz tomadita porque si no, va directo ahí. Sí, obvio. Sí, claro, ahí teníamos ahí de rojo. Bailando y cantando. ¿Alguno de ustedes baila tango? ¿Alguno hizo un cursito de tango? ¿Le hace tres por cuatro o no? Nunca me gustó bailar. Todos deberíamos saber bailar tango. Siempre hay un tronco de bailar. Pero si hay algo que me gustaría es bailar tango. Pero bueno, tenés que tener tiempo. Bueno, para, hagamos una cosa, cuando Mariana se recupere de la voz se bailan un tango y Mariana canta. ¿Cómo? Para bailar hay que...